holis como anda bienvenidos a un nuevo vídeo a una nueva reacción la verdad que esta es la primera que estoy haciendo este estilo de vídeo por lo que estoy viendo estoy aprendiendo en este mismísimo momento a cómo grabar la pantalla no tengo idea y me parece que va a ser bastante difícil de editar bueno en el vídeo de hoy vamos a estar reaccionando a mi primer vídeo de youtube que es un vídeo que yo tengo oculto es del 3 de agosto del 2019 la verdad es que este en realidad no es mi primer primer vídeo de youtube como les conté en el vídeo de preguntas y respuestas que si no lo vieron se lo voy a estar dejando por acá arriba en mi primer vídeo yo lo subí allá por el 2012 cuando hacía parodias y chistes y eso pero bueno lamentablemente ese vídeo no lo tengo me encantaría poder reaccionar a eso y matarnos de risa pero no tengo mi primer vídeo de esta nueva tanda de vídeos que volví a subir a youtube y este también está oculto es el primer vídeo que tengo y el primer blog que intenté grabar así que bueno nada espero que les guste y esté muy nerviosa porque hace mucho que no veo este vídeo y bueno ya dejemos de tanta intro y empecemos con este vídeo bueno lo primero que estamos viendo le hice como una pantalla entonces que hice y le puse como soy recolgada me olvidé hacer una intro pero ya fue me perdonan y por si no entienden esa referencia me perdonan es de un meme de un gatito triste que dice me perdonas pero bueno no sé les explico por si las dudas esta música me gusta mucho la verdad que no la conseguí nunca más qué bonito este lugar que estoy acá viendo la verdad que no tengo ni idea cómo cómo llegar o cómo ir hasta ahí y porque es justo ese día bueno como vieron fui en auto y yo en auto me pierdo en colectivo y subte y tren me conozco todo o sea me ubico muy bien pero así con estas cosas cuando tengo que ir por auto en autopistas me pierdo completamente y nada estoy viendo este lugar que es muy bonito creo que igual más o menos en mi mente sé dónde puede estar pero la verdad es que no tengo idea pero bueno muy bonito todo lo que mostré hasta ahora este estilo de blogs y ahora rayo y la mayoría de las cosas que hago y grabo me gustan después mirarlas porque me recuerdan que me hacían sentir feliz o lo lindo que la pasé ese día o lo triste y este blog me hace acordar que ese día fue re lindo aunque fuimos solo un ratito porque el barrio chile es muy chiquito y no hay mucho para hacer ni para ver pero nada me está gustando hasta ahora pero bueno ven esta pantalla que estaba ahora puesta en ese estilo de pantalla yo no uso más no sé si ya les aclaré segura les aclaré en otro vídeo pero en este nuevo por si es la primera que también de uno de mis vídeos yo antes quería hacer un contenido de un estilo que no es para nada el parecido ahora es un contenido de otro estilo donde usaba mucho esta pantalla modificadas y cómo explicarlo y nada no es nada relacionado con lo que es ahora así que bueno van a ver que también mi forma de hablar es súper diferente porque me hablaba como súper como tensa nada que ver ahora que tipo conversamos acá está súper tensa y como que todo lo que hiciera como no sé si me entienden pero era como que está súper tensa bueno pero miren ahora creo que esta es la parte de la que empiezo a hablar si mal no recuerdo bueno me compré esta cosa que es como un pollo frito y ay dios ay la campera que tengo ahí puesta es la misma que tengo acá miren es la misma o sea no me la puse para esta ocasión sino que me la puse y me la puse y es la misma y el anillo no el anillo no es el mismo o sea puede parecer que sí pero no me acuerdo que esa estaba re rico gente les digo la verdad es de mal gusto pero cuando me encanta una comida tengo como la pésima costumbre de comer con la boca abierta o sea pésimo super asqueroso y cochino ahora que lo estoy bien es viendo es como que el señor a por qué comí con la boca abierta pero bueno nada está eso sí me acuerdo que está súper rico era una una pelotita como de puré de batata era muy rico y no tengo un cuadradito de pollo súper rico la verdad pero sí creo que es lo que si combinamos los dos es rico es rico es como medio agridulce como tiembla de saca para por dios me gusta 5 puntos 5 puntos le daba porque le daba puntos el desenfoque te lo robo a ver si lo hacía a ver si lo hacía Eso es verdad O sea, hasta el día de hoy cuando veo Algo que está escrito en otro idioma Así sea inglés Como que me da un poquito de impresión Porque no sé lo que son los ingredientes Y por ahí es un ingrediente Algo que no me gusta o me pica Y nada, yo soy re maricona Con él, entonces nada Me da como todo lo que sea en otro idioma Me da un poquito de impresión ¿Jugos chinos? ¿Jugos chinos? Ahí ha probado A la mano Saben, me acuerdo que ese día Que entramos al chino Yo tenía mi cámara Esta que está acá Y esta cámara es una cámara de foto No es una cámara de grabación de video Entonces el enfoque Que yo hago de acá a un metro Está configurado para ese enfoque Si yo me moví un centímetro Más para atrás Ya se desenfocó completamente Entonces Había configurado yo Tipo así Todo rapidito La cámara Y le había hecho Que se colgue la cámara Acá Y que la mantenga así firme Y que se haga Tipo así Así como que se vaya haciendo el tonto De que Ay, tengo la cámara acá Pero no como que está grabando Y Nada, se ve bastante borroso Pero bueno Esas son cosas que uno va aprendiendo Lógicamente O sea Ahora yo grabo todo con el celular Aunque mi celular No es de la mejor calidad Porque como les digo Es un celular del 2016 Y tiene batalla Tiene batalla este teléfono Y Nada Se ve Dentro de todo bien O sea En algún momento Vamos a mejorar la calidad Se los prometo Nada más ¿Cuánto duele a estas 40, no? Sí ¿Qué más querías llevar, señora? No pude llevar nada más Bueno Baja Vamos a usar Voy a probar la base Esa trombólica Ah, la tengo acá ¿Por qué la tenía ahí? Parecía como que Como que ¿Cómo se dice esto? Como que se la había robado Pero le juro que la pague Le juro Tiene un sabor re raro Está rico No, no es feo Ay, Dios Que puerca eructaba ahí nomás Bueno, ven Yo esto ya no lo haría ni loca Pero tipo Ahí yo eructé No le importaba nada La señora Puerca Puerquísima Eruptaba en la cámara Pero bueno Eruptar es algo natural O sea Está todo bien Pero nada Me causa gracia Como eructé ahí Tipo No me importa nada Y bueno Igual banco muchísimo eso O sea Hay momentos y momentos ¿No? Cochina me dice Ah, esas zapatillas Las zapatillas que tengo ahí puestas Eran mis re favoritas No sé si alcanza a ver Ahí está Esas Estas eran mis re favoritas zapatillas El otro día El otro día las tuve que tirar Porque tenía un súper agujero La verdad que las puse ahí Por si alguien las podía usar afuera Y... O arreglarlas Pero tenía un súper agujero Y son mis favoritas favoritas Y nada No me las puedo comprar Ni de casualidad ahora Porque es súper carísima Y nada Las re extraño Las veo acá Y digo Ay, como no te valore tanto Igual las usé Un montonazo Tipo Las súper 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 Usé Al punto que se hicieron Un agujero así No les miento Abajo de la suela Y... Yo iba a trabajar igual Con el zapatilla No me importaba Y cada vez que tenía que Baldear el piso del local Estoy hablándole de ahora, ¿no? Cada vez que Baldeaba el piso del local Me entraba todo agua Y me volvía a mi casa Con la media mojada Pero nada Ella no le importaba nada Ella iba con zapatillas de igual Nada Súper lindas Ojalá Que en algún momento Las puedo volver a comprar ¿Por qué hacía esa cara? Miren la cara El tipo parece un perro de monía Con miedo ¿Por qué hacía esa cara? ¿Qué le pasa? No, no, no De verdad que Le da miedo esta cara ¿Por qué habré hecho esa cara? Seguro tipo Mi novio estaba diciendo Algún desmadre O grabando para cualquier lado Y yo tipo Lo miré como ¿Tú lo pongo a mí? Y nada Estaba ahí comprando Un montón de galletitas De... ¿Cómo se dice esto? De la suerte Que me encanta Porque tiene sabor a burucho Que es riquísimo Muchas gracias A ver qué Ahora, ¿estás grabándose así? También hace como hacía Bueno Esta cosa Es una empanada china Supuestamente decía Que era una empanada de... Nosotros comprábamos Y nos llevamos como 80 cuadras a grabar Porque bueno Como les digo Pinch Vergüenza Y nada De la película esta Del osito panda Kung Fu Panda Bueno, Kung Fu Panda Así que era Con lo que escuché Que decía el chico Es de cerdo y verdura Vamos a ver No me gusta Me acordaba justamente Que no me gustaba Esa empanada Tenía como un sabor Medio extraño Que la verdad es que No era nada delicioso Miren que Yo como De todo A mí todo lo que tenga Sabores Me encanta Y esa empanada Justo esa No me gustó La verdad que Para que no me guste algo Para que no me guste algo Realmente No tiene que ser rico No, no me gustó ¿Ah? Bueno No estaba muy bueno El sabor la verdad Era como bastante raro Pero Uy, le di un Paso a la gana A mí me gustó Pero era como Que tiene un sabor Medio raro La verdad Es como que No me gusta O sea Les digo A mí me gustó Pero era como Que tiene un sabor Medio extraño No me gusta Señora O le gusta O no le gusta No estoy acostumbrada Pero para comer Un mordisco Está bueno Pero para comer Así bastante La verdad que no Vamos a ver Que dice La pinche fortuna La pinche fortuna Era muy agresiva No Estaba ¿Que por qué? A la pinche fortuna A la pinche fortuna Les dicen Vamos a ver La pinche fortuna Lo stress De un morbillo De unmatic De una pinche fortuna Lo stress De un 복 1967 De un golpe Lo stress De un golpe Lo stress señora como tiembla esa cámara por dios se ve que estaba caminando y nada tipo como les digo mucha vergüenza que la gente me va grabando allá y yo iba con la cámara acá así caminando y nada quedó esta imagen les voy a contar datos o sea datazo yo había querido hacer este vídeo porque yo había visto un blog super viejo de brie dominguez en el barrio chino y yo dije ay yo también quiero ir al barrio chino o sea yo conozco el barrio chinos un montón y nada me gusta ir al barrio chino y dije bueno tengo ganas de que mi novio conozca el barrio chino entonces fuimos y dije bueno voy a empezar a hacer vídeos para youtube y voy a grabar todo esto y nada fui porque había visto o sea grabé porque había visto que brie dominguez había hecho un vídeo en el barrio chino y no les miento que subí este vídeo y a las dos horas o dos horas o dos días no me acuerdo brie dominguez volvió a subir otro vídeo en el barrio chino y ya era como estuvimos en el mismo lugar pero bueno no o sea dato les tiro el dato ah y esos helados melona me encantan son súper ricos me encantan muchísimo la verdad era muy ricos los helados la verdad que son súper súper ricos yo estaba encandilada con ese monopatín ahí en el medio de la ciudad ese año ese mismo año yo había ido en febrero a chile y creo que fue no sé si fue antes de la eco bici o antes que se empezaron a ver más pero yo había ido a chile y en chile vos ibas por la calle por santiago de chile y veías tipo monopatines a la deriva ahí parado sobre una casa o ibas veías bici paradas en una en una parada colectivo vacía y yo era como dios mío porque la gente deja sus cosas acá resulta que no que no era la gente sino que era una de una aplicación yo súper súper campesina no no conocía nada la verdad no sabía que esas cosas existían y cuando fui esa vez al barrio chino y vi que estaban con los patincitos dije hay igual que en chile y nada tipo si eso también se usan con una se usan con una aplicación claro ven yo ahí quería tipo hacerla arrancar y no entendía qué decía señora no sé si alcanzan a ver miren 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 esto me choqué la cámara miren me pasa soy bastante torpe y muchas veces tipo voy distraído y me choco la pared o sea malísima mía o me caigo también a pesar de los años tipo eso todavía no lo puede cambiar qué le pasaba sé que está diciendo algo súper enojada porque está cómica así como a como enojada la verdad no sé que la verdad pero bueno me había comido todo el helado cortaba así de la nada no le importa la dice miren tampoco hice final así que le dejo dos perros que había en la plaza a ver qué onda esos perros sonidos no le has dejeros no le jaja no le the jaja jajaja jajaja jajajaja ¿por qué? osea ¿por qué ¿por qué señora? ¿por qué es el final? o sea ¿por qué? jajaja bueno no tengo nada más para decir que nada me re gustó ver este vídeo Cuando veo cosas así como que son viejas Me dan mucha nostalgia Y más que nada por esa época en la que No había todo esto De la pandemia Y bueno, nada, este fue un video diferente La verdad es que me divertí muchísimo haciendo este video Me pareció Súper entretenido No estoy acostumbrada a ver Este tipo de video y menos hacerlo Es la primera vez que hago un video así Y bueno, no tengo nada más para decir Espero que les haya gustado Y que lo hayan disfrutado tanto, tanto, tanto Como yo Y no olviden dar like, comentar, suscribirse Todo eso y nos estamos viendo en el siguiente video Bye